Algo que tú no harías, por más cuarto que te den. Te den un millón de pesos. No, tuve que... No, mi amor. Estás más incuidado. No, para para ir a mí que tú te vas a visitar. Es ella, pero por qué que tú estás... Capricornio. Bueno, mi gente, como ustedes pueden entender, este individuo que tenemos aquí dicen ustedes que dañó, y eso yo lo entiendo también, porque está mal, dañó la entrevista que le hicimos a ella. Y mucha gente se quedaron con interrogantes y con muchas preguntas. Yo decidí hacer la entrevista de nuevo el día de hoy, pero con Cholo Jalicu al lado, porque ustedes vean que él no es tan impertinente, que ese día fue sin querer. ¿Tú sabías que estaban grabando o no, Cholo? No, porque si yo hubiera sabido que estaban grabando, yo no me como el chofán ahí, porque yo voy a estar comiéndome un chofán en la cámara. Pero es un chofán, eso no era nada malo tampoco. Sí, está bien que es un chofán, pero tú sabes que, dime tú, máximamente tú, yo ni sabía, porque eso era como un porcao, ustedes dos, y yo, normal, dime tú, porque tampoco me voy a dejar morir, me voy a dejar trabancar por un peo, un gas, o algo, digo yo. Pero te salió orgánico ese gas, ¿y por qué tú tiraste ese gas? Oh, hermanito, porque yo siempre paro tomando, tú viste que me hubiera bebido como tres cervezas, me hubiera metido un chofán, no hubiera comido ni nada, si máximamente se fijan en la entrevista. Pero eso no fue un gas, señores. ¿Y qué fue eso? Eso fue un bombazo que tú tiraste a través de mí, tú querías matarme. No, porque si fuera un bombazo, en verdad, en verdad, no te hubieran notado muerto, eso fue un gas normal. Claro. Eso fue un gas normal. Está bien, vamos a esto. Hay muchas preguntas que me hicieron ahí, la gente en los comentarios que querían saber de ti, como tú sabes, tú tienes un reguero de, bueno, medio país te enamorado de ti y el otro quiere mangarte. ¿Qué? Todo el mundo está atrás de la italiana, no sé si va a mangar su papel, no sé si va a mangar cuarto, no sé si va a darle cuarto, pero hay muchas preguntas que yo me pidieron que te haga. Me dice que te han tirado mucho al número de teléfono, te han tirado. No, yo quiero botarlo el teléfono. ¿Y por qué? Yo, mira, yo lo prendo cuando me levanto, ¿verdad? Entonces, lo dejo como media hora, así prendido con su internet, después lo pongo a avión, yo no aguanto eso. La gente tirada, ¿te? La llamada, y yo le digo a la misma gente que me llaman, que si me llaman demasiado, tengo que bloquearlo, porque me tienen el teléfono pisado. ¿Cuánto está bloqueado? ¿Cuánto está bloqueado ya? No sé. Se le fue el número. Háblame de que yo tengo ahí 2.500, 2.500, 2.300 chas sin leer. Ay, mi madre. Y no sé ni siquiera si lo voy a leer. No, ella no va a tener tiempo para leer eso. Ella no va a tener tiempo. No, porque es que la gente, la gente hizo la idea de que cualquiera me va a tirar. Yo dije, negocio, trabajo, dinero. ¿Te digo algo? Y más nada. ¿Te digo algo? ¿Y si esos 2.500 chas son, tú no sabes si hay el negocio, el futuro, el trabajo? Por eso yo estoy tratando de abrirlos, pero que no me dan chance. Atención, espérate, que estaba muy calmado. Vámonos con la pregunta. Yo tengo varias preguntas aquí, que no soy yo que te lo estoy haciendo la gente. Ya te entrevista el público que te lo está haciendo. Lo primero es, este es suave, me pregunta una chica, ¿en qué es lo más que tú ha gastado el dinero? ¿Aquí? No, 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 no. Global. ¿Algo en específico, aunque tú ha gastado más dinero? En viajes. Que no sea viajes, pon otra cosa. En ropa y perfume. ¿Te gustan las ropas y el perfume? Sí, me gustan las ropas. ¿Cuáles son los perfumes que te gustan? Oh, perfume que hay aquí, pero la gente creo que casi no lo conoce. Lancome, son franceses, italianos. ¿Y cuánto cuesta un perfume de eso? Ocho mil, diez mil pesos. Qué sé yo, cuánto cuesta. Pero ocho mil, ¿de aquí o de allá? No, no, de aquí. ¿Y qué perfume agota? Digo ocho mil dólares. No hay que ver eso por un perfume, ¿verdad? A mí, yo estoy aquí, yo estoy aquí en un live presente, y me están diciendo por aquí que le pregunte a ella, ¿cómo fue tu primera vez y con quién? No comience, no comience. ¿Tu primera vez cómo fue y con quién? Oh, yo tenía 15 años. El hueso. Sustituya mi voz por la de un gifo. El hueso. Yo tenía 15 años. Hace una bachata, yo tenía 15 años. ¿Y qué pasó, qué pasó? Cuando yo te conocí. Un muchacho que siempre me había gustado, que prácticamente crecimos en el mismo barrio, y jugábamos juntos y todo, y me fue gustando. Y quedó el tenía. Él tenía dos años más que yo. Si te ríe que está hablando de mentira. Y me convenció. No. Todas mienten. Mentira, no. Todas mienten. No, no, todavía puede que sea verdad, que diga la realidad. Pero, ¿cómo decirlo? ¿Tú tienes una pregunta para ella, Cholo? Dímela. Yo tengo una. Díselo. ¿Qué tú no harías por más dinero? Por más dinero que te presenten, que tú no harías. ¿Qué yo haría o qué yo no haría? ¿Qué es algo que tú no harías, por más cuarto que te den? Vende mi cuerpo. No ando en eso. ¿Te den un millón de pesos? No, tú es que. No, mi amor. Ahora. No, yo no estoy diciendo que ya lo va a hacer, pero decirle, harán un millón de una propuesta tentativa. Es una propuesta tentativa. Es agrio eso. Yo le puedo decir la verdad. ¿Tú sabes por qué? Yo no ando en eso. No, tú no. No, tú no. No, tú no. Dice así porque te puede caer la salida en la cara. Y escúchame el público que me está viendo. A mí nadie. A mí nadie. Ema, espérase. ¿Tú sabes por qué? Nadie tuvo comida. Que tú dejas tu mensaje en la primera entrevista. ¿El qué? Si no me van a tirar para dinero, negocio. Sí. Pero es de negocio. Pero es de negocio. Pero es de negocio. Es de negocio. No, a mí no. Te dan un millón. Ok, eso es de negocio a la cual yo... No, no metí. Te dan un millón de pesos que tú haces. No quieres. ¿Y si te gusta el tipo? Un millón, un millón. Di la verdad. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Ya si una mujer te dijo lo voy a pensar. Es porque ya está la mitad de la vaina adentro. Mira, si lo va a pensar. No me estoy con la pregunta que... Vamos a ver. Que eso real. Vamos a ver. Vamos a ver. Si tú volvieras el tiempo para atrás que tú cambiaría. ¿En mí? ¿O en mi vida? En todo tu vida. Dime algo bacano. No me digas que una vez que choqué, no, dime la verdad. Sí. ¿Qué yo cambiaría? Bueno, yo en verdad cambiaría que en verdad fue una experiencia que a mí me sirvió porque mi vida, habiendo pasado así, yo me encuentro ahora con la edad que tengo que todo me sirvió y yo aprendí mucho y sí, claro está. pero yo hubiese querido haber tenido más cabeza antes cuando yo era más chamaquita y ponerme a trabajar y ponerme para mí antes para yo ya ahora poder disfrutar. y tú sabes, uno se deja llevar de los amigos, de la salidera, de esto, de viajamos para acá, para allá y uno ha gastado mucho tiempo, el tiempo es oro. Pero algo que tú cambiaría en específico, mi amor, mira, yo cambiaría esa vez que yo agarré y mojé a esa gente, fue sin querer que yo la maté, pero la maté. Es que yo no me pago a nadie. Ah, pues entonces habla porque voy a poner palabras en tu boca que tú no has dicho. Claro, claro, tienes que decir las cosas como son. No, eso es lo que yo te di. Ok, que tú debaratarte los cuartos, que tú debaratarte los cuartos. No los cuartos, el tiempo que yo he perdido haciendo, cosa que en verdad no era necesaria. Cosa, cosa como qué? Perde tiempo, mi amor, viví así, deja que pasen los días, viví. Por eso fueron cosas que tú disfrutaste como quieras. Claro, por eso que yo digo que yo me siento contenta igual, pero hoy en día no me siento realizada todavía como quisiera y si yo hubiese empezado antes a pensar en mí, de en allá yo estuviera realizada. Está bien eso. Hay algo. Si almo un debate entre los dominicanos y los italianos y muchos que se hablan español, los dominicanos vamos a hacer más porque este canal está aquí en República Dominicana aunque luego el mundo, pero los dominicanos van ganando comiéndose lo europeo ahí la vaina. Sí, ya que eso no es lo que queremos, pero te tengo que hacer esta pregunta porque es el debate que está en los comentarios. ¿Quién lo hace mejor, un italiano o un dominicano? Es que yo nunca he estado con un italiano, lamentablemente. ¿Tú nunca has probado un italiano? Nunca, te lo juro. ¿Y el que te lo hizo a los 15 años que era, era haitiano? No, era mitad filipino. De verdad, mi amor era lindísimo ese tipo. ¿Cómo era que era mitad filipino? Era moreno. ¿Cómo se dice? Lindísimo. ¿Cómo son los filipinos? Él tenía la cara de mentira parecía. Un muñeco. ¿Pero moreno era? No, así de tu color. ¿Y que yo soy blanco, yo soy moreno? No, pero no tan frieto porque eso es, es trigueño, no sé si es trigueño. Escúchame, escúchame, él era trigueño, la cara que parecía un muñeco. Y los ojos bonitos, los dientes perfectos, altos. ¿Por qué terminó esa relación con él? Ay, por cosa muy fea. ¿Cómo qué? Se pegó cuernos. No, deja la que hable, que ella me va a hablar profundo. Ella me va a hablar profundo. Eso es algo profundo. No, pero dímelo, oye, la gente lo quiere saber. Que mi mamá tuvo un problema de salud muy grave y yo duré como cuatro meses. Se puede decir en depresión también porque mis padres se estaban separando y yo no estaba feliz. Entonces, yo no le daba felicidad a él y por eso él como que se fue cansando. Por esos meses él se fue cansando y me dejó diez días antes de hace un año. Cuando eso yo era chiquita, eso mismo tenía quince, dieciséis años y me dejó por eso. Dije, porque yo siempre estaba triste y cosas, pero yo no sabía si mi mamá iba a vivir o a morir. Claro, venga. Entonces, ¿cómo tú me vas a dejar por eso? En vez de darme apoyo, ¿me vas a dejar? ¿Te dolió eso mucho? Oye, pero ese tipo ha querido estar conmigo y su mamá, su mamá hasta hoy en día me dice, él nunca tenía una chamaquita como tú. Porque yo con él he sido mi primer novio, dime tú, yo buenísima. Pero así son, por eso que hay que tratarlo así mismo. ¿Tú te interrumpiendo? Habla. No, yo quiero decirle algo a ella, que eso, todo lo que estamos aquí lo queremos, lo tratamos de lograr. ¿Qué tú cambiaría ahora mismo en tu estatus de vida si yo te da la posibilidad de tú hacerlo cambiar? ¿Qué tú cambiaría ahora mismo, ahora mismo, en tu vida que tú estás viviendo? Tú sabes que ahora mismo uno siempre dice, yo quisiera mejorar esto, yo quisiera cambiar esto. ¿Algo? Pero personal. No. lo que sea. Entre lo personal y el común, lo que está incluido entre todos. Oh, mi amor, yo tengo mis metas, que son tener mi casa propia, tener mi vehículo propio. Yo te digo, no, yo no te digo, yo te digo qué tú cambiaría, qué tú sientes que te sientes incómoda el torrededor, de ti, porque tú sabes que siempre uno tiene una juguilla, ¿qué tú cambiaría de ti? En este momento, ¿qué tú cambiaría? No estamos hablando de lo que tú vas a lograr. de lo que no estoy trabajando, en verdad. Eso es lo que yo cambiaría, porque a mí no me gusta estar de vaga, aunque la gente puede pensar lo que sea, que me venden a rubia, lo que es de Zacatá, pero... Ya que tú eres, ya que te vamos a poder a la italiana la vaga, señora, que no se me lo me voy a ver. no, 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 no comience. No, esta es la pregunta más fácil para ella. Dime. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Abre los ojos. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Abre los ojos así mismo. ¿Y qué más? No, me levanto ya... ¿A qué hora? Como a la... Depende, a la 10, a la 11, a la 9, a la 8, depende cuando me levanto. Y me pongo a veces bendito teléfono que desde que lo prendo lo quiero apagar y después me desayuno. Espero que... ¿Qué te gusta comer a ti de desayuno? Bueno, uno ya ni que qué hacen aquí abajo. Buenísimo. Ya ustedes saben o ya ni que quiero. porque aquí la gente... Oye, aquí la gente suele desayunar y que espagueti, mangú, 3.000 compañías, pues eso también el almuerzo. ¿De qué te gustan los yán y queque? De salami y queso o jamón y queso. ¿Huevo o no? Ay, no. Huevo y queso. ¿No te gusta el huevo? No, solamente frito, hervido, hervido, ¿El qué? ¿El qué? Me encanta. ¿Qué es lo que le encanta? El salami le encanta. El huevo. Ay, no. ¿Cuál es la pregunta que tú tienes? Espérate, atención. Bebeto, aquí con una pregunta. Dime, Bebeto. No, yo le quiero preguntar a ella si ella es italiana. ¿Qué le hizo llegar a ella de Italia aquí a la República Dominicana? Ok, ¿qué te hizo llegar? Vamos a ver, está buena la pregunta para Bebeto. El clima tropical. Ese frío, para allá la vaina, ¿verdad? Tú estás loca, Kike. Mira, pero mira como yo ando. Párate, párate, para que la gente te vea atención. Déjemele un paneo a ella, date una vueltica, camo a ver. Velo ahí. Ella manica, ya manica, ¿cómo, cómo, cómo? No, no, no. Ella manica, que ahí que está perfecta. Atención. Se están rifando, y que hay que va a estar en una entrevista, vaina. Ay, ay, ay. Mira, hay mucha gente comentando de que tú eres una italiana falsa, explica eso. Ay, sí, y yo vi otro comentario que me gustaría, sí, ojalá y esa persona escuche eso ahora mismo que yo voy a decir, que esa persona dijo en un comentario que yo necesito vivir aquí para yo sentirme valorada, porque si yo vivo en mi país y la gente no me mira, la gente no se voltea ni nada. Yo tengo para decirle para esa persona que mi valor no me lo quita ni República Dominicana ni Italia ni nadie. Mi valor me lo doy yo. Y no necesito vivir aquí para yo sentirme ni querida ni no. A mí, donde sea que yo vaya. Sí, pero aquí tú estamos buena callada y la verdad. Pero allá también me miren y se me pitan y se voltean y me dicen no, 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 no. Porque aquí son callantes, allá no va a venir una gente de que en un baja que casi va a choca y se va a devolver. Es que allá son, no, allá son reservados educados. No son los mismos piropos. No son los mismos piropos. Allá no existe los mismos piropos. Dime un piropo de aquí. Ya lo mami, tú estás buenísima. Yo lo que quisiera. Pero buenísima te lo dice cualquiera. Dime un piropo. Ya no, no el saoco. El saoco dominicano de verdad. La brega, la brega. Tú le llegas. El saoco de verdad dominicano, el sazón. El saoco de verdad, los tígeres que los que me ha mordiado pero tú no una blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanquita. ¿Qué piropos tiran allá en tu idioma como te lo dicen? En mi idioma. Sí. Esta gente nada más te miran. Y ya es un piropo. Ellos te miran un ejemplo pasan, te miran o si no te pitan. Mi amor, pero no te dicen nada. Está allá todo el mundo tiene los ojos de color. Aquí es que tú entiendes. Tú eres bonita y hay bonita aquí por aquí eres más bonita. Sí, pero que hay aquí tú eres encantada. Yo a ti no te tiro piropo. La mujer así tiene que tirar el piropo a mí. Oye mi amor, lo que yo quiero explicar es que allá no hay esa cultura de tirar piropo. Tú no ves a una gente en la calle diablo mami. Pero que eso fue lo que te gustó de aquí. Tú no ves eso. No. El cacón del loco. El cacón muñeco. El que me conoce no. El que me conoce sabe que no me gusta eso. El cacón no te gusta. Oye, pocha a la gente en la calle. ¿No te gusta el cacón? Aquí hay cacón tiburones, aquí no me dice que hay que un prachá, que hay candelabro. Ella se habló con un candelabro. Sacó el código. Brazos chiquitos. Brazos chichis. Pero y eso, capricornio, ese código que tú metiste ahora, dije, candelabro. Aquel equipo que se lo inventó, dije que le daban con un candelabro. Diantre italiana te viene con candelabro. Y con que me van a dar con un palo. Un eco me van a dar. ¿Qué me van a dar? Mera, tú tienes una niña aquí, ¿verdad? Con un dominicano. No. Tú no tienes ni hijo todavía. Yo creo que ella tenía hijos, ella no tiene hijos. No, ella vino a buscar a darle esposo. Yo tengo muchos, tampoco. Es que los niños yo lo veo con un pegado de ella. Yo tengo muchos, muchos niños. Eso está mal por ella. ¿Cómo te digo? Adquirido así. Que yo lo quiero, ellos me quieren, pero... No tiene tus hijos todavía. ¿Tienes sueño de tener hijos en un futuro? Claro, yo quisiera mucho, pero... Con la persona correcta. Claro. Con una, que no es uno con uno, no, 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 no. Eso nada más aquí. Yo es, con ese, ese yo voy a hacer lo mío. No me respondiste. Escúchame, la gente está diciendo que tú eres dominicana, que tú no eres italiana, que tú estás muy a tiguería. Explícame. En verdad, ¿qué te llena más de aquí que allá no te llena? Si allá está tu familia, aquí básicamente es RD y tú eres de allá. Está profundo, eso está nervioso. La paz, mi amor. Aquí yo me siento en paz. Pasamos tú 115 por el lado, ¿qué libros? Yo hablé. Pero la paz, yo no me entiendo. por el mundo se quiere ir aquí. Sí. ¿Vas por México? Mira, Dena tú me entiendes. Aquí ella es más libre. Aquí ella es más libre. Sí, dale. Lo que pasa es que aquí ella anda pasando cabrio. Esta mañana yo estaba hablando con mi papá y mi papá me dijo, tú eres otra persona. O sea, cuando yo estoy aquí yo soy otra persona. Porque, está bien, yo no me siento conforme con mi vida ahora mismo ni con lo que tengo. Quiero más y quiero lograr y todo. Pero, yo sé que allá afuera, por más que yo tengo mi familia aquí y que lo tengo todo y todo, no me siento en un lugar cómodo. O sea, ese lugar no me da felicidad. Entonces, aquí yo me siento en paz. me siento. escúchame, tú entrañas. Espérate, espérate. Bebé, espérate. ¿Tú extrañas a tu familia generalmente? Claro. Yo lo extraño y ellos me extrañan, pero... Cuando tú hablas con tu madre, ¿de qué hablan? No, mi mamá es particular. Mi mamá, de todo hablamos, de todo, de cómo yo estoy, de qué yo hago, de si he podido lograr algo, de esto, que el otro, cualquier cosa. Toda esa cosa, el momento más difícil que tú habías vivido en tu vida, ¿cuál ha sido? El día más difícil, no el momento, el día más difícil de tu vida, ¿qué pasó ese día? Analiza. ¿En toda mi vida? Te podemos dar una hora para que lo pienses, pero yo creo que en toda tu vida tú me digas el momento más difícil. Yo sé que tú eres hermética y cosas, no dime la realidad, ¿qué pasó ese día? Porque la gente no quiere animar a otra entrevista. Fueron tres días los más difíciles de mi vida. ¿Qué pasó? El primer día que yo puedo decir que fue muy difícil, cuando mis padres se separaron, a mí se me cayó el mundo. Porque uno vivió siempre como la familia perfecta, y tú sabes, familia, como la de película, y de un momento a otro, ya, se acabó. entonces, eso es difícil, y más si uno no está acostumbrado, y cuando eso yo estaba en adolescencia, y tú sabes que en adolescencia uno tiene las hormonas, es... ¿Eso te dolió mucho? Sí, eso me partió por dentro, eso me partió mi alma por dentro, y lo sufrí mucho, ¿En esos momentos tú trataste de...? Y eso, vean que, eso también, excusame que te interrumpo, eso también es una motivación por la cual yo estoy aquí, porque yo quería como irme de esa realidad. Ay, italiana, yo te... he tenido años difíciles, después, ¿qué pasó eso? En mi casa no ha sido fácil, entonces, decidí venir aquí. Es que me gusta, no, no, yo le quiero pedir matrimonio, de esto, para que me aclaro. No, no, ya no estoy leyendo, yo no. Cólo a Diegue, cojo a Diegue, el sol, cojo a la media de cara. No, 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 aquí no. ¿Sabes nada? No, aquí no. Hable más bajito, porque no se oye. Aquí no, aquí no. Mira, tú me gusta pila. Tú me gusta, yo lo estoy contigo, maquina. Ay, llámame, llámame. Llámame Pablo Escobal ahí, por favor. Ah, ahora te voy a llamar Pablo Escobal. Claro, te vamos a mandar Pablo, desde Cali, desde Medellín. Entonces, te quiere casar conmigo, entonces, se va a llamar Pablo. Nosotros nos vamos a casar tranquilo, choro. Ay, ya, para, te dejame seguir con ella, choro. Yo voy a tener uno a punto para yo casarme, porque si no, no. Es uno a punto, eh. Claro, uno a punto claro ahí. ¿Cuáles son los puntos claro? ¿Cuáles son? Que tiene que resolverme. Resolverme lo mío. Claro, resolverme lo mío. ¿Se puede tirar gas en tu reales contigo? Sí. Se lo voy a chancear. Se lo voy a chancear. Se lo voy a ponte a la pudra, la mujer que está conmigo, si no me aguanta mi pe o mi gas. Ay, Dios mío. Tú eres un tipo gaseoso. Y metido mi pe o sacando de veces en cuando. No, güey, no mencione eso. Pero yo te monté la pura. Está me jinguiado. No, para para ir, no es a mí que tú me bajiste a ella, pero por qué que tú estás. pero que tú eres para ella. Me encanta lea a ella. Bésame los pies, toma. Bésame los pies. No, yo no tengo que besarte los pies. Yo no soy perro. Ahora vamos a ver algo, pues excusame. Yo no sé. Esa mujer y así como ella, la blanquita y vaina. Me gusta que le chupen los pies, te voy a dar un besito a ella. porque yo no sé si ella se ha bañado los pies. Ya después de eso yo me paro y me voy. No, 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 yo ahora y este. ¿Y cuál es tu tramo? No, no haga eso. Si, yo tengo seis meses, es verdad. seis meses sin bañarme. Pero no, 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 yo me he dicho que meñarte, porque son mujeres que. Pero te monté la pura. pero la gente sabe también. monté la pura. Por la fecha de la boda que estamos aquí, mira, mira, la que estamos hoy, lunes 20. Mira, él no se cansa de andar atrás de ti para morar y cosas. No, la que se cansa soy yo. Tú te cansas ya, pero es un tipo exótico, hay que pagarle, hay que pagarle. Tú te has cansado de mí? No, pero dime la verdad. No, tú y yo nos vamos a casar, no nos vamos a casar. No, pero tú estás como que tú estás cansado de mí, si tú estás cansado de mí yo me voy y ya, y todo frío, yo me voy. No, 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 no le hagas eso, todo ahí. Ah, pues eso yo lo traje de balde, ¿verdad? Tú no traíte nada, porque si tú lo hubiera traído, tú lo hubiera enseñado, lo bajas, lo buscas, lo enseñame. Yo te lo voy a enseñar. Te lo enseñalo, búscalo. Ah, pues yo lo voy a buscar. Búscalo, búscalo. Vamos a ver que lo que ella va a buscar. Búscalo, yo voy a ver que lo que ella va a buscar. Ya habló, miren cómo la vaina, atención, aquí excusa, excusa, me bebé, excusa, me bebé, excusa, oye, tu atención. Esto es bajito, miren cómo Cholo comenzó a echar el chat con ella, y vaina, miren cómo esa mujer es blanquita, así rubia, les gustan los hombres que se andan tirando gases, sin poloche, con una presidente, a la doce del mediodía, y un chofán. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Güey, eso está tan nuevo, güey, señores, manito. ¿Qué es eso? Atención, vamos a ver qué es eso, yo no sé qué es eso, ¿qué es eso? Prétamelo para yo decir algo. Prétale su micrófono a ella, toma, agarra tu micrófono. Nuevo, manito, eso es la villa tuya. Para que tú me sigas diciendo que yo estoy en bulto y paquete. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, míralo ahí, déjelo relajo, no, eso ustedes lo compran ahorita, fue para seguir. Déjelo relajo, y decirle eso. Es el vestido de ella, es como que se lo tiene. Es el vestido de ella, es como que se lo tiene. No, te lo pongo ahora. De donde deja cada vez se ponga, pero lleva como se ve. Está bien. Decirle eso. Está bien, mira, tú la ves también así ahora, ve ahí, ve ahí, y sube con el puesto. Sube con el puesto, ve, sube con el puesto, para que le llegue. Ponte lo, corre, ve. No, mira. Ponte lo, güey. Ponte lo, 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 y nos relajes con él. Miren. Esa no es música de boda. Escúchame. Esa no es música de boda. Nosotros somos dominicanos. Esa es una de boda. Nosotros somos dominicanos. Atención. atención miren qué belleza miren qué bonita se ve ella mira tú soñabas con ese momento de tu vestirte de boda en un altar y todo eso claro imagínate que yo sí el padre yo digo pero yo quiero mi anillo promete de diamante de diamante un anillo de diamante yo quiero si no no hay boda pues si no tú no te quiere casar yo me quiero casar pero con un anillo con diamante ok promete usted amarlo respetarlo hasta que la muerte lo separe soportando gases veos arracadera de testículos y como yo creo que yo me muero antes pero lo acepto ok acepta usted amar a ella respetarla adorarla hasta que la muerte lo separe con cuerno incluido él como que lo está pensando tú lo haces está pero que ella no va a pegar el cuerno tú lo encesta y que él va a hacer en verdad estamos no 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 se ríen ni nada porque a veces te es una rienda y todo ya que ella la cámara está para que todo pero ella me gusta pila porque una tipa que se ve bien y es inteligente ya pero te he dicho mucho que te gusta pila déjame echarme para allá porque tú vas a confundir con ella y me chuleja y tú no crees que esa talla de ese vestido no va para tus no se como que esta talla de mi vestido no va para nada ya porque eso yo lo compré hace unos años me sirve como no sé pero te crecieron pues ella lo compró para casarse con otra persona y se va a casa contigo ahora cuando es de vestido yo nunca lo gusta dime la historia de ese vestido como llegó yo entre a una tienda en mano yo estaba paseando en mi país y había una tienda de vestidos y así como de lujo de gala de cómo lo quieran decir y a mí que me gusta mucho el azul el verde y vio ese vestido y me encantó y lo compré por eso porque ya me dijo venga azul y tú lo compraste ese vestido sin tú tener una pareja en ese momento normal y quién te ayudará a quitar de ese vestido ahora que incómodo que la misma vecina mía que me lo yo le entrevisté a ella porque yo no me la presento me eres una italiana que anduvo mucho ella no quiere decir ella no quiere decir porque ella como entiende que la italiana era una tigra macheteo dos botellas y ha dado machetazo atención pero que te digo la verdad como tú la conociste a llamar a presentarte a mí como fue como ella me conoció a mí porque fue ella que te escribió que ella te dijo ella veo que me meta en un programa así mismo que me ayude entonces yo pensaba que ya lo que estaba en cuenta y vaina entonces ya me tiré ya pasan tiempo yo me dice claro que yo estoy aquí en el país yo estoy viviendo frente a adrián trópica y yo a ok yo no yo ya no tengo nada de eso tú sabes nada de eso yo le dije tú sabes porque uno de tigre uno dice que lo que tú fuma y yo no yo no jodo con nada de eso ni nada pero dime dime rápido qué pasó pero pégate la vaina bien el día que no vimos fue el segundo día que no vimos fue fue cuando ya tú y va a ser la primera entrevista a ella ella me estaba cocinando un día me estaba cocinando y hablaros que me gusta pira tú sabes de repente el sistema fue cambiando y cuando agarró claro que me dijo yo que traje los vestidos para casarme contigo y de todo y una vez yo me la llevé para la villa ella mira deja tu habla duría porque yo te estoy dejando habla mucho o que cuenta mal historia tú no nosotros como nos comunicaron ya normal que pasó después de la comunicación que después yo vine aquí le dije tengo el vuelo para tal día voy a llegar y todos ya tú te quedaste definitivo aquí por un tiempo yo yo ni sé de mi vida yo ni sé ella como está aquí puede estar ya verdadero sazón el de aquí el que viene aquí no se quiere ir manito tu no tienes eso planeado de que en tu mente de que de irte de nuevo de que vivir para italia y quedarte allá tu vida entera no no es que yo mi vida entera yo no me voy a quedar ya eso eso es que yo no voy a morir pero para eso yo me voy para españa mejor pero sueño de todo dominicano es salir de aquí por lo menos para aplicarte lo que pasa que actualmente en república dominicana algo que usted entiende porque esta ciencia en república dominicana hay un problema con la planta de gas que la mayoría no están dispensando el gas necesario y por eso tú sabes como ya siempre se queda sin gas no está mal no está mal a la planta de por aquí no quiere la nativa y mismo no quiere irse verá la primera entrevista a la gente la vaina el que no no lo quite el que pero el micrófono no pero a que tú le tienes miedo a todo un insecto las cinco cosas que te da más cofesión la cucaracha me muero que más que más te da asco que más te da asco a ti todos los insectos no más la mariposa y la hormiga y la y la y la abeja y la avispa solamente eso no me da a mí me dijeron mejor cosa que habla ella lo único me dicen buenas noches buena que buenas no ellos son así por eso yo nada nada con nada un poquito tu idioma un poquito de algo sexy en italiano no sexy no se vuoi posso dirti qualsiasi cosa ma non sexy no pero di algo di algo yo como yo tengo una italiana yo soy un poquito italiano atención hablo un poquito italiano no ella que me habla yo le respondo dale dale tú me haces la pregunta yo te respondo en italiano ok porque era un poquito de italiana ok adesso ti chiedo una cosa perché ogni volta che ci troviamo devi sempre uscire con queste cose tue particolari ahora tiratele un gas in italiano infatti giusto di questo che stiamo parlando anche perché mi sta dicendo che mi sta dicendo che mi sta dicendo che perché io soy tan pro salio e che paro e afuera di otra cosa di otra cosa a ver si a ver si él te entiende di algo del del ok solo e abbastanza bravo con me ci siamo conosciuti da poco dijiste solo tira poco simpatico 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 se crea o el que tu te entendiendo que por lo que la ciudad ha dicho cholo si cholo si hija no es verdad en verdad mira fuera de ya para terminar de una palabra para ella la ya lo único que yo quiero dejar claro qué día en la boda de nosotros el 30 de febrero mi amor es que estoy hablando mal porque el febrero llega hasta 27 hasta así ahí que está sucia la cortesia no mira que tú te lo borre es un ching es para que te lo de la mente ay dios mio que palomio no me la sabía ya para terminar ya para terminar mensaje mensaje febrero aunque hay de una mala palabra en italiano a ver cómo se oye no porque me oyen gente de italia que no para normal eso ok di primero explica a ellos que soy yo que te lo estoy pidiendo lo que tú quieres decir ya el que es eso mismo dime di la para la palabra tronzo qué significa eso cabrón es una buena palabra a nadie lo ha sido así a ver 10 a ver 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 vamos a un chico capricornio atención demostración en vivo que el dominicano de cualquier palabra es un demoria es una música ya lo dejo a ustedes dos para que tú te despidas del público tus redes sociales como la gente puede seguirte bebeto por ahí a través de su número de teléfono déjame teman la vuelta ya cuál es la vuelta la vuelta está vayan a mi canal de youtube suscríbanse denle al tema mío nuevo por pegote que está durísimo etiqueta en abulín y síganme en integran choros alisco ya casi vamos para 100k capricornio la vuelta el loco mío está ahí variando con el número no va a dar el número fili diputana fili diputana tú sabes yo también quiero mi fili diputana la brega dólar con el líder tú sabes es el hermano mío oye el número de verdad el número de verdad que sin querer lo di mal oye cuál es 829 642 6995 oye que lo que el tremendo hd oficial sí que inventó la red un chamaquito uu altita que la va a prender de verdura soltero es el coro de los uu soltero uu uu nosotros somos el coro de los uu oye que lo que tengo de boca chica y de boca grande oye que lo que hay par de códigos pegados no hay fallo el uu uu fili diputana y pina de vainas raras la italiana viene boda dios me la bendiga mucho a ella y a su familia amén igual para ti porque tiene buen cerebro bueno mi gente entonces me siguen por favor no me llamen que no voy a coger llamada no voy a coger llamada me escriben a mi instagram baby rayito abajo blondis rayito abajo mama y un saludo para hermano mío gerald gerald bobo y la gente de mía catrina la gente de mía de italia y todo para mío todos los tribus toda la gente no no él no es mi esposo él es mi novio próxima boda próxima boda próxima boda el 31 de febrero mis amores esperen esa fecha capricornio chiqui 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 chiqui